¿Cuántos años tenés de movilera? La verdad perdí la cuenta. Perdiste la cuenta. Pero seguro, seguro, seguro que no es ni un tercio de la persona que tengo enfrente. Claro. Y yo te voy a decir, mirá, te lo voy a marcar así. Es el uno. A mí me gusta presentarlo así. Con el uno. Claro, es el uno porque tiene años. Julio Bazán está aquí con nosotros. ¿Con qué historia, Julio? Una historia emocionante. Se pone tímido a él. No le gusta que le digan nada. Se pone... Empieza... ¿Saben por qué le digo esto, no? Porque lo desarticulamos y no sabe por dónde... No asume eso. No asume, aunque le gusta. Bueno, ¿con qué historia, Julio? Una historia, digo, emocionante. Ejemplar. A todos o a casi todas las vidas nos pone dificultades. Más o menos difíciles. Los que tienen menos suerte se dan obstáculos casi insoportables. Y están los que en situaciones límite ponen en peligro hasta la vida. Este es uno de esos casos. Transcurre en el territorio misterioso, para muchos temido, para muchos peligroso, del barrio ejército de los Andes. Conocido con el inquietante nombre de Fuerte Apache. Ahí transcurre esta historia de soledad. Ella la cuenta en primera persona porque vive para contarla. Ella no va a contar. Casi pierde la vida por esas dificultades que estoy diciendo. Pero se sobrepone. ¿Por qué? Porque no se rinde. Conocemos la historia y después ampliamos. Dale. Los senderos del barrio ejército de los Andes me llevan al encuentro de soledad. Pronto descubriré que ella es una musical caja de sorpresas. Hola. Hola Soledad, ¿cómo va? Bien. ¿Qué tal? Bien, tranquila. ¿Y a quién está ahí? ¿Se acordaron del barrio, Carlitos? Algo se acuerda, sí. ¿Algo se acuerda? Nunca, nunca abandoné. ¿Qué onda se ha sido, su música? Sí. ¿Hace mucho? Empecé a los 23. ¿A los 23? Cuando terminé el secundario de adulto, básicamente. La casa conserva nuevas. Su rico presente hay una cantante de tango y folclore que llevó su arte por el festival de Cosquín y otros escenarios. Y hay también una inspirada diseñadora de calzado y una familia con dos hijos hermosos. Pero su pasado fue duro, azaroso. Nací en Mataderos y viví hasta los cuatro años. Después fuimos a vivir a una casa ocupada, en el que pasa la autopista ahora. Vivimos ahí 10 años y luego volví. Por suerte había una iglesia enfrente donde rescataban a los chicos que no andan en la calle porque papá y mamá trabajaban. Y bueno, ahí medio que te encausan un poco el tema de no hagas esto. Tu vida te puso pruebas, ¿no? Me puso muchísimas pruebas. Vi morir mucha gente. Vi morir amigos. Escuché decir a un amigo una semana antes de que lo maten. Yo no llego ni a los 17. ¿La droga? Droga, robar. Están encadenados. Sí. Y porque él me decía, yo pasaba todos los días con las carpetas para ir a la escuela y me dice, ay, qué bueno, estoy orgulloso de vos, que vayas. Digo, si vos también lo podés hacer. No, no, yo ya está. Yo no llego a los 17. Y después se murió y yo me quería. La droga es una trampa para los jóvenes. Sí. ¿Vos pudiste zafar esa trampa o también te atrapó en alguna etapa de tu vida? Sí, me atrapó. ¿Cómo fue eso con Tana? Este, bueno, los amigos. Amigos que quizás, vení, dale, probá. Y a vos te gusta porque sos chica, chico. Y lo tomás como un juego. ¿Y a qué extremo llegaste? Cuando me di cuenta, estaba en el medio de la calle y un auto había frenado en frente mío. Y el hombre, así. Y yo lo miré y entré a casa y no lo hice más. ¿Y a vos? Porque ahí me di cuenta que estaba pasando esa barrera que mis amigos ya habían pasado. Mamá y papá no se enteraron, ¿eh? Por ahí se van a enterar ahora. Pero... Tu vida, hasta ahora, este proyecto hermoso, este presente auspicioso, pero fue una lucha. Fue una lucha. ¿Y alguna vez te rendiste? No. 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 Seguí. Seguí. La música la salvó. La vida siempre brinda oportunidades. Y Soledad es una mujer agradecida, pienso, mientras me cuenta para qué volvió al barrio, donde en un tiempo hasta llegó a cartonear y juntar bronce para sobrevivir. La idea sería rescatar a los chicos, en primer lugar, que ellos sepan que pueden soñar y llegar a ser lo que se imaginen en la vida. Este... ¿Y cuál sería el instrumento, el camino que vos le propones con tu proyecto? Les proponemos todos los instrumentos de cuerda. ¿Pero eso es como una escuela, va a ser? Va a ser una escuela de música. ¿Te veo alegre, ansiosa? Sí. Nunca, nunca existió una cosa así acá en el barrio. ¿Y a quién se le ocurrió? No quiero, no, pero... No, decilo, decilo, decilo. Sí, a mí se me ocurrió. ¿Se te ocurrió? Pero seguramente se le ocurrió a muchas personas, pero justo me tocó a mí, gracias a Dios. ¿Y vos tenés ahora la oportunidad de instrumentarlo? Claro, porque mi marido, gracias a la música, conocí a mi marido, que es un músico del Teatro Colón. Sí. Y él me apoya en todo esto y, bueno, habla a sus compañeros a ver quién quiere venir al barrio. Que, bueno, que están esperando una cosa así, realmente. ¿Sabés qué estoy pensando? Sí. Escuchando tu historia y el proyecto, que la vida siempre da oportunidades. Te dio una oportunidad a vos y ahora vos le vas a dar oportunidades a esos chicos. ¿Qué le va a dar la música? Confianza. Confianza, fe, amor. Vos me tenés que prometer que cuando esté la escuela en funcionamiento, me vas a invitar para que yo comparta ese pequeño milagro que vas a crear en este fuerte Apache. ¿Y ahora qué quiero escuchar? Bueno. Dale. La historia de Soledad reconforta, llena el alma de ternura. Y siento, cuando canta, que su voz que se eleva en ondas armoniosas, enlaza al barrio como un abrazo de amor y esperanza. Es América, es América, es Tova dueño como antes. El bagre y la mi, cazador de las charatas, la once, el tatu. Tova rey de yarara, hua, su puyo, hua, el gualamayas. Más allá de la vida, que es lo más importante, ¿qué voz nos estaba haciendo perder la droga? Claro, casi pierde la vida, cartoneó, vivió en la calle y bueno, se perdía su vida. Hay una segunda parte, ¿no? Hay una segunda parte porque ella dice que tiene ese sueño. Sí. Es un sueño muy grande, muy difícil de cumplir, ¿no? A veces las mejores intenciones naufragan. Más en un lugar así, ¿no? Y más en un lugar así. Sí, yo me enteré que tuvo el apoyo de gente de la escuela, del barrio, pero era muy grande ese sueño. No sé si, francamente, no sé si lo pudo cumplir. Pero hay algo que me parece importante cuando vos le preguntás. Ella habla, lo primero que nombra en lo que tiene es la confianza, que es la base para la construcción de cualquier proyecto. La confianza que te lleva a establecer relaciones, las relaciones que te llevan a las acciones y las acciones que te llevan a los resultados. Con lo cual, la base está, que es la confianza para un proyecto grande, gigante, que ojalá lo pueda concretar, ¿no? Ella se rescató a sí misma y ahora quiere rescatar a los chicos. Yo volví, volví inquieto, no sé, tenía miedo de defraudarme, por ella más que nada. Pero después le vamos a contar lo que pasó. No, no lo cuentes, ahora te lo pido, por favor. Nos quedamos allí con la intriga. La segunda parte en un ratito, ¿no? En un ratito nada más, sí. Tenemos mensajes de ustedes. Sí, señora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!